¿Gusta este proyecto de ley de orden público o le parece que es una gran equivocación? Juan Carlos, yo primero quiero poner en contexto a los oyentes sobre el tema del que estamos hablando. Este proyecto de ley de orden público se presenta cada cuatro años. Con este me inauguré como primíparo en el Congreso hace cuatro años. La ley 418 es una ley que le da facultades al gobierno de turno y solo al gobierno de turno para tener medidas extraordinarias que le permitan buscar acuerdos de paz con actores armados ilegales. Y ahí, digamos, en medio de las diferencias políticas que hay en este país, algo que hay que rescatar es que prácticamente todos los gobiernos en tiempos recientes, más allá de las visiones tan contrapuestas como podría tener el gobierno del presidente Petro y la que tuvo el gobierno del presidente Duque, han presentado este proyecto de ley. Veo que han variado las discusiones y en general yo con esa perspectiva veo más cosas buenas que cosas malas. Arranco por lo bueno. Uno, hoy no estamos en discusiones que se dieron en el pasado y que eran muy problemáticas. Por ejemplo, recuerdo que en la última prórroga de la ley de orden público, algún congresista planteó la posibilidad de una proposición que fue muy sonada, que buscaba habilitar al gobierno para emitir órdenes de captura contra miembros de las FARC habiéndose firmado ya el acuerdo de paz. Eso para la estructura jurídica básica del acuerdo de paz pues genera una inseguridad enorme y por fortuna logramos reversar eso en su momento. En segundo lugar, también en ese momento se dio una discusión muy fuerte porque se trató y de hecho lo lograron en alguna medida de armarle competencia a los municipios PEDET. Termina creándose una fórmula intermedia, si no me falla la memoria, a través de los SOMAC, pero eso llevó a una dispersión en la inversión en los territorios más golpeados por el conflicto armado. A mí no me molesta el tema de los diálogos regionales. Me parece loable, si bien falta mucho por implementar el propósito de la paz total. Creo que el concepto es muy atractivo, pero la implementación va a ser compleja y lo que no me gusta es una cosa de manera particular, Juan Carlos y Alejandro, y es la posibilidad de zona te despeje. Creo que la experiencia del Caguán ha dejado en los colombianos una especie de trauma insuperable que genera profunda desconfianza frente a la utilización de esta figura y pues esto ojalá lo sacaran rápido en el primer debate del proyecto de ley porque creo que esto lo va a generar mucho ruido y estoy seguro que eliminando la posibilidad de zona te despeje va a tener un proyecto de ley que seguramente podrá ser susceptible de mejoras pero que va a tener un camino de viabilidad legislativo mucho mayor. Y que tiene algo buenísimo, que como dice Danieli, es volver al tema de política de sometimiento. Yo creo que generar esos incentivos para que se den desmovilizaciones, que era lo que se buscaba y que casi que la anterior ley, la anterior ley, la modificación de la 418, lo dejó casi congelado o mejor dicho, Holman lo dejó congelado. Volver a que podamos volver a tener procesos de desmovilizaciones a través de esta ley va a ser muy importante y va a generar en ciertos territorios, pues ojalá si existe esa voluntad real, pues una paz rápida y algunos éxitos tempranos. Juan Carlos, frente a lo que dice la doctora María del Rosario, que yo no puedo compartir ni puedo dejar que pase desapercibido, María del Rosario, no se trata de beneficiar a la criminalidad. Tú estás asegurando que se trata de un proyecto que beneficie a la criminalidad. Eso no es así. Creo que lo que busca el proyecto es que en Colombia se preserve la vida, la vida de miles de colombianos que hoy están siendo víctimas de masacres por parte de los actores ilegales. Primer punto. Cuando hablas de esto que llamamos nosotros la paz total, sí, creemos profundamente en la paz total en contraposición a hacer trizas la paz, que fue lo que ustedes nos dejaron. Hacer trizas la paz le dejó a este país zonas totalmente sin Estado, sin presencia del Estado, zonas donde aparece el narcotráfico, zonas sin control. Y lo que queremos y lo que busca este proyecto de paz total es recuperar la gobernabilidad, recuperar que haya Estado real en Colombia, pero sobre todo preservar la vida de miles y miles de colombianos. Ahora bien, en desacuerdo, porque me parece que aquí el lenguaje es muy importante y es, y creo que nosotros todavía no aprendemos en el manejo del lenguaje a pesar de ser un país y una sociedad cortida en búsqueda y en afanes por la paz. Por ejemplo, equiparar este proyecto de paz total al Caguán no me parece que sea justo, no me parece que eso se acople a la realidad, porque en el Caguán estábamos frente a una guerrilla que como en su momento lo dijo el general Harold Bedoya y otros generales, una guerrilla que estaba ganando la guerra en Colombia. Aquí no estamos en ese momento. Estamos en un momento en que no podemos dejar crecer disidencias al nivel de las FARC. Me sustituido que con esto el ELN crezca y salgan con los mensajes disonantes, y segundo, Holman, como salió diciendo, que casi, que ellos no generan, que los niños llegan a alzar armas y casi que hay que pasar una balota para que la gente... Entonces, ya vamos a esas particularidades. Ahora bien, no se puede contemporizar esto al Caguán. Segundo, tampoco el proyecto habla de zonas de distensión, que obviamente la zona de distensión en el imaginario colombiano, hombre, por favor, eso genera unos miedos terribles. Aquí no estamos hablando de ausencia del Estado, aquí no estamos hablando de zonas donde se va a ir el alcalde, donde no va a gobernar, donde se van a ir las fuerzas militares, o con eso. Aquí no estamos hablando de negociación con los actores ilegales. Acuérdense que los procesos tienen dos momentos importantes, proceso de diálogo y proceso de negociación. Aquí lo que busca el proyecto es un proceso de diálogo, de distensión y de aclimatar la paz en la región, de tratar de controlar a esos actores armados. Y termino con algo que dice María Rosario... Ya, con ese manejo de... Lo que está hablando del manejo del vocabulario. Y termino con lo que... No se puede enredar con eso. María Rosario, cuando tú dices de amnistía, aquí tampoco nadie ha hablado de amnistía. Y ojo con esto, María Rosario. El presidente Gustavo Petro se posesiona el 7 de agosto con sendos mensajes de actores ilegales, tanto del ELN como del narcotráfico y las bandas criminales, manifestando su voluntad de acompañar la paz total. Es decir, aquí no es que se va a negociar por nada. Tres normas que van a pedir menos de lo que le dieron a las FARC. Como mínimo van a pedir lo que le dieron a las FARC. Y lo más triste de esto es que no es solo el ELN, es la criminalidad del narcotráfico, es la criminalidad de las bandas residuales, de las GAO, etc. Tercero, a mí me sorprenda que se desconozca el avance que hubo en estos cuatro años en materia de inversión en el territorio, en esos 170 municipios PEDED, de que se desconozca. María Rosario fue más lo que se robaron y lo que se perdió. No, aquí con ellos 12 millones de pesos se invirtieron para ese mejoramiento en 170 municipios PEDED y hoy están ahí 60 mil hectáreas restituidas, más de 50 mil títulos de tierra entregados. Pero bueno, sí, yo quiero seguir un poco con lo que tú estabas diciendo. Pero, senadora, usted me permite... Por hablar de la paz total, nos quieren hacer creer, con ese manejo del lenguaje que ustedes están hablando, que aquí es diálogo. Yo me muero la pena. No es sentarse a hablar de aquí, van a llegar a cosas concretas que va a pedir el ELN, que va a pedir los narcotraficantes, etc. Y no menos que lo que le dieron a las FARC. Ya. Bueno, permítanme, vamos a una pausa y continuamos con el tema porque de aquí hay mucha tela de dónde cortar. Siete de la noche, 59 minutos. Seguimos en Voces RGN con María de Rosario Guerra y Luis Felipe Henao y también con Holman Morris y José Daniel López. Hablábamos en el primer segmento de este debate sobre el proyecto de ley de orden público que ha presentado el gobierno del presidente Gustavo Petro ante el Congreso de la República, que permite, por ejemplo, pretende, diálogos regionales, que los alcaldes tengan mucho que ver en esto, que pueda llegar a haber incluso zonas de distensión. Y en medio de esta primera parte del debate, María de Rosario Guerra pedía la palabra cuando fuimos a la pausa y la tiene. Senadora, adelante. Gracias, Juan Carlos. No, yo estaba reafirmando que efectivamente una de las preocupaciones es que el ELN, las bandas de narcotráfico, las bandas de los GAUs y todos esos residuales, si entran dentro de este proyecto, como lo han expresado, lo mínimo que van a pedir es que tengan el tratamiento igual que el que tuvieron las FARC. Entonces, eso va a implicar amnistía, vigilidad política, van a pedir los mismos beneficios. Eso a mí me preocupa, como me preocupa y quiero reiterar el tema de que no se ha exigido hasta ahora nada a cambio. Hablaron de un cese bilateral, pero me preocupa cuando es el Estado el que debe tener el manejo de cualquier proceso y debe hacer respetar también la institucionalidad. Y tercero, lo de las fuerzas militares y policías, dejar las alba y ven de los alcaldes y que un alcalde le dé la orden que puede despejar una zona. Me parece que eso es inaceptable. De por sí golpeada con el retiro de 20 generales en las fuerzas militares, de otros tantos en la policía, pues ahora ya su comandante jefe no será el presidente, sino que brincando la constitución serán alcaldes. Ese es un tema que me preocupa sobremanera. A parte de eso, quería preguntarles y empezar por Holman Morris, no es muy complicado y evidentemente que un gobierno cuando llega quiere hacer distintas reformas y presentarlas todas a la vez y así lo han hecho todos los gobiernos en la historia aquí y en otros países. Basta solamente recordar a Franklin Roosevelt en Estados Unidos en 1933 que transformó al país. Pero aquí la pregunta es, Holman, ¿no es muy complejo coordinar esa serie de diálogos regionales? Si llevar a cabo solamente una negociación no es difícil, ¿no es esto muy complicado? Pero es consecuencia, Juan Carlos, de lo que nos dejó el gobierno de Iván Duque y el Centro Democrático a las Certrices La Paz. ¿Qué es lo que pasó a las Certrices La Paz? Que tú tuviste la multiplicación de una cantidad de bandas, disidencias criminales que argumentaron que entraban a la disidencia precisamente porque no les cumplieron los acuerdos. Digamos, primer punto. En segundo lugar, el proyecto... Eso no es cierto. El proyecto... Y ahora te refuto. Como tampoco es cierto que los alcaldes tengan la potestad de autorizar zonas de distensión y de sacar militares como tú lo estás diciendo. Ok, eso tampoco es cierto. Entonces, lo que se busca aquí también contempla el proyecto de que surjan nueve, una especie de comisionados, no creo que esta sea la mejor palabra, de nueve negociadores por nueve regiones del país que estén llevando a cabo, adelantando y tomándole el termómetro a estos diálogos. Ojo con esta palabra. Aquí se está hablando de diálogos, no se está hablando de negociaciones, se está hablando de diálogos, que eso es completamente diferente a una negociación. La negociación en manos del gobierno nacional. El diálogo en manos de los alcaldes y las autoridades civiles. No se está hablando de despejar zonas tampoco. No pueden equiparar esto... Entonces, ¿Ese diálogo va a llevar a qué? Entonces, el diálogo va a llevar precisamente a todo lo contrario de hacer trizas la paz. El diálogo va a llevar a que los alcaldes hablen con los actores ilegales y se pongan de acuerdo en unos mínimos que ya están establecidos por la humanidad. ¿Cuáles son esos mínimos, doctora María Teresa? El derecho María del Rosario. María del Rosario. Mi querida María del Rosario. El derecho internacional humanitario. Esos mínimos se tienen que cumplir en... Pero ellos no... Y se va a evitar... La Constitución le da esa facultad al presidente para participar de esta decisión. Pero es que la realidad en las regiones es otra. En la realidad en las regiones al hacer trizas la paz pues dinamitó un poco de procesos. Expulsó una gran cantidad de jóvenes que se sintieron engañados porque el gobierno no cumplió los acuerdos. ¿En qué no cumplió? Y entonces... Y entonces... Y entonces... Eso es motivo de otro programa. No, porque es que es muy fácil decir hizo trizas y vemos que hay 13.800 encombatientes... Ahí están las disidencias. Ahí están... 13.800 encombatientes de inseguridad social. Hay 380 firmantes de la paz asesinados. Pero para... Para el tema de Holman... Pero ¿quién lo asesinó a los narcotraficantes? Si se despeje y si se permite crear una figura como los Caguanes está el artículo 8B de Regiones de Paz. Regiones... Hombre, pero... Hombre, así se llamaba el Caguanes. No, no, no. Y se podía sacar las fuerzas militaras. No, no, no. No, no, no. Los dedos a la boca porque tampoco se puede. No vengan tan ingenuos. No vengan a inventarse cosas que no dicen. Zonas de Paz no quiere decir que salga el ejército de las Zonas de Paz. Que salga la autoridad civil de las Zonas de Paz. Dice que no se dice. ¿Dónde lo dice? El ejército dice... Le busco el artículo en este momento. Es que yo sí me leí la ley. Y dice exactamente que podrán tomar decisiones de sacar al ejército de esas zonas. Se podrán tomar decisiones. Por eso. O sea, que sí se abre la posición. Se podrán tomar decisiones. Y ese ha sido el sueño del ELN toda la vida, Holman. O sea, no desconozcamos qué es el ELN, cómo figura el ELN, lo difícil que ha sido negociar con el ELN. El ELN tiene una organización fea. El ELN no tenía un mando único como lo tenía en la ciudad. Ustedes están partiendo de la base para llegar a la zona de distensión en el Caguán. Primero se surtió un proceso de diálogo. Acá también lo dice. Y acá dice lo mismo. Y acá se puede llegar a lo mismo. Y es lo que dice, José Daniel, y yo estoy de acuerdo. A mí el proyecto, por ejemplo, todo el tema de desmovilización, me encanta. Poder generar la paz en la región, me encanta. Poder pacificar el Caguán, mirar todo el tema del sur del Pacífico, me encanta. El Catatumbo, me encanta. Lo que dejó unas profundas heridas en el pueblo colombiano, y ustedes no pueden desconocer, es lo que pasó en el Caguán. Y el Caguán generó un redoblamiento del poder armado y del narcotráfico de las FARC en ese momento. Estamos de acuerdo. Este proyecto no habla de zonas de distensión, perdónenme. Y las zonas del Caguán fue un invento del señor conservador Andrés Pastrana en este país. Eso quizás, le quiero decir que el canciller de este gobierno y uno de los aliados de este gobierno es el Partido Conservador. Y yo no soy amigo de Andrés Pastrana, pero si van a degradar una persona por ser parte del Partido Conservador, le quiero decir que hacen parte de la bancada del gobierno. Tú has hablado de las zonas de distensión y las zonas de distensión no son inventos nuestros. Punto. Habla de zonas de paz y eso no es una zona de distensión. ¿Qué es la diferencia que tuvieron la FARC y que los extendió Duque los 24 y que los volvió proyecto de vivienda? Yo sí quisiera un poco mirar cuál es la diferencia porque comparto el manejo del lenguaje. Hay una diferencia grandísima, María Teresa María del Rosario. Hay una diferencia grandísima que son producto de un acuerdo de paz avalado por la comunidad internacional y por el Estado de Colombia. No, pero no hablemos de eso sino de lo que está diciendo Luis Felipe y que yo comparto y que en última sí le van a poder decir a un ejército que despeje una zona para dialogar. Así fue cuando inició el proceso del Caguán fue para dialogar. Oye, José Daniel López quiere intervenir. Sí, por favor. No, a mí me parece muy importante poner esta conversación hacia adelante y en términos prácticos. Yo fui al igual que Luis Felipe en su momento en el mismo escenario defensores diría yo casi inflexibles del acuerdo de paz con las FARC. Y en contra de mucha gente de cambio radical. Y en su momento inclinamos la balanza y fue con nuestros votos en su momento que logramos impedir que el presidente Duque reformara el acuerdo de paz a través de las objeciones presidenciales. Desde ahí hablo. Vuelvo al punto. El proyecto de ley es positivo. A mí, por ejemplo, la conversación con los alcaldes creo que en eso me encuentro con Holman. No es una conversación de negociación de los términos de la paz porque entonces tenían 10 mil negociaciones simultáneas. No. Seguramente es un diálogo que tiene un sentido de participación ciudadana en alguna medida y tiene también alguna clase de propósito humanitario. La reingeniería de la administración de los recursos de paz yo creo que todos estamos de acuerdo en que es necesaria y en eso el proyecto de ley ha avanzado bastante. Pero estoy pensando desde la perspectiva del pragmatismo legislativo. Insistir, reconociendo que existen diferencias con las zonas de distensión pero que también existen identidades y que estamos por supuesto en momentos históricos distintos. Mi punto es insistir en esa figura, insistir en esa tesis solo le traerá ruido, solo le traerá controversia a un proyecto de ley que podría ser perfectamente un proyecto de ley de consenso. Creo que perfectamente las comisiones primeras o la comisión primera por donde se radica este proyecto podría llegar a un gran acuerdo para avanzar en este proyecto de ley sin tener que someterlo a este tipo de controversias porque si no, no se va a hablar de todo lo bueno del proyecto de ley si no vamos a demorarnos cuatro, cinco, seis meses hablando de una figura similar, no idéntica, pero similar a los antecedentes que ya existen. Yo tengo una inquietud también, Juan Carlos, en este proyecto meten la eliminación del servicio militar obligatorio y dice uno, bueno, están mezclando todos los temas en este proyecto y para, yo creo que pasa como con la tributaria, lanzan todo para poder quedarse con algo al final en el Congreso de la República y eso es lo peligroso porque la estrategia es, lanzan muchas propuestas, muchas inviables, muchas inaceptables, pero terminan por esa vía podendo negociar. Entonces, en el caso de eliminar el servicio militar obligatorio dice uno, ¿por qué? Son en promedio entre 60 y 70 mil jóvenes al año que le están sirviendo a la patria que como no se vinculan, ¿por qué quitarlo por un servicio social que ya hoy lo prestan en sexto bacherato en 11 grados? O sea, están equiparando lo que prestan hoy en 11 grados a que preste el servicio militar y me pregunto si eso no está ligado con el mensaje de la fuerza militar y de policía que es de degradarlas, de afectarlas en su institucionalidad, de mandarle un mensaje que prácticamente la pusieron fue a hacer obras públicas, a construir puentes, a mejorar la infraestructura, para eso no fueron la constitución y la ley creada en nuestra fuerza militar y policía. Eso es adicional, pero el fuerte es la seguridad, la seguridad es la frontera, sino la seguridad interna y por eso me preocupa que todos estos mensajes, todos estos anuncios tienen como fondo desmantelar nuestra institucionalidad de seguridad alrededor de las fuerzas militares y de policía. totalmente falso lo que ustedes acaban de escuchar. No se trata de desmantelar qué tal, desmantelar la institucionalidad, desmantelar las fuerzas armadas. El gobierno popular progresista de Gustavo Petro, su gobierno, su gabinete, 11 millones de colombianos que votamos por él, creemos en la constitución del 91, hicimos parte de ella y nos hemos jugado la vida por esa constitución. lo que pasa María del Rosario es que ahora la vamos a hacer cumplir y uno de esos derechos que establece la constitución del 91 es el derecho a la paz y hoy estamos hablando en Colombia en la paz total, un derecho que yo creo que ustedes en el centro democrático vulneraron todo el tiempo al promover y proponerle a este país para servirle a la patria con honor. María del Rosario, yo presté servicio militar. Magnífico. Tercer contingente en 1989, batallón de infantería, guardia presidencial. Y en el arma, hay un arma especial en los ejércitos del mundo, se llama el arma de ingenieros militares y esos ejércitos en el mundo en tiempos de paz y en otros tiempos se han caracterizado por hacer puentes, por hacer carreteras y por hacer escuelas. La mejor forma de ganarse al pueblo colombiano hoy día del ejército colombiano después de ese lastre que se llama seis mil cuatrocientos dos falsos positivos, querida María Rosario. Hablando del pragmatismo legislativo del que tú hablas, Daniel, yo te propongo que hagamos otro ejercicio. El pragmatismo en la región. Lo que tiene que vivir el alcalde en la región con los actores ilegales. Yo me imagino estos escenarios en medio del diálogo regional le dicen al alcalde oiga, ahí vienen las disidencias a matar al profesor. Ya lo sentenciaron. Si hay un diálogo formal y hay una institución, institucionalidad de un alcalde, un personero empoderado para hablar con el actor ilegal, seguramente le van a decir, bueno, hombre, hablemos. Para eso existe este mecanismo. Y aquí viene lo más importante, querido Daniel. Hago un paréntesis, pero ¿hoy qué les impide hablar con un jablante? ¿Hoy qué les impide, Holman? Y hoy, ¿por qué los arrestan? Hoy un alcalde no puede dialogar con un actor ilegal en el territorio, esa es la verdad. No puede. El ejército estaría obligado a detenerlo. La fiscalía estaría obligada a detenerlo. Y aquí estamos hablando en ese pragmatismo de la vida en la región de salvar vidas. Aunque salvemos una sola vida, la del profesor, la del campesino que fue denunciado porque traspasó un lindero, se robó una vaca, ahí opera el diálogo y ahí se trata de salvar vidas. Todos estamos de acuerdo con el diálogo social, Holman. Lo que no puede pasar es que esa fuerza que es desigual en las regiones y que usted conoce como bien conoce y como lo ha citado, cuando el ELN llega con un fusil y va a imponer que en ese diálogo social qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Si el ejército puede salir a hacer un operativo o no puede salir a hacer un operativo y se van a tomar esas decisiones de forma colegiada en esas mesas, a mí sí me genera un problema de desinstitucionalidad muy fuerte del país y de desequilibrio que va a poner al ELN a mandar en todas las zonas. Acá se les está dando todas las ventajas, acá se les está diciendo que no va a haber bombardeos. Los bombardeos para la gente que no se escucha, los bombardeos no son para el Clan del Golfo, los bombardeos no son para los grupos para los narcotraficantes. Cuando uno estudia la sede de HLAB, los bombardeos están autorizados siempre y cuando sea un grupo como las FARC o como el ELN. Entonces, ya como estamos diciendo no va a haber bombardeos por caer menores, hoy como lo dice Matador que es una persona afina al progresismo, los chalecos antibalas van a ser los niños. Entonces van a aumentar el reclutamiento ilegal. Hoy vemos de forma descarada como el tipo del ELN, el mayor comandante dice que los niños que ellos no hacen reclutamiento forzado no nos crean, de verdad, no nos metan los dedos en la boca. O sea, la realidad no nos la pueden cambiar así como también nos decían que Santricha también era un santo. Eso no puede pasar. Lo bueno de este país y en esto estamos en la misma línea porque queremos la paz es que tenemos una historia de años de guerra y esa historia de años de guerra nos permite, ya tenemos avances en la JEP, tenemos avances, nos permite saber en qué hubo errores. No podemos ser tan ciegos de volver a cometer los mismos errores que se cometieron en el diálogo de paz de las FARC. No, por favor, vamos a lo mismo. Luis Felipe, hay un diálogo de la paz de las FARC del gobierno de Andrés Pastrana, hay un diálogo exitoso del gobierno de Juan Manuel Santos donde quedó faltando el diálogo regional. Ok, y aquí nadie está diciendo que se va a repetir la figura del Caguán. Ahí, todo el programa, vamos a estar en esto, ustedes van a tratar de decir que el diálogo regional es el Caguán y son despejes. Hombre, tengamos justicia en el relato. Luis Felipe, el presidente Gustavo Petro nunca ha dicho que se van a acabar los bombardeos per se. ¿Dónde dijo eso? Lo dijo el ministro de Justicia de forma clara y policía. No se va, se suspenden los bombardeos a campamentos donde haya menores de edad. Y eso, usted que conoce la zona, usted que conoce a los menores de edad para que no los bombarde. Déjame hablar, déjame responder porque eso surge a raíz de una denuncia que en parte yo hice en marzo 19 del año 2021. En la vereda Cachicamo. La inteligencia del ejército, el comandante del ejército cuando da la rueda de prensa dando el positivo del bombardeo, lo primero que dice es estábamos detrás de una estructura que reclutaba menores de edad y bombardeamos un campamento de una estructura que reclutaba menores de edad. ¿Usted que encuentra cuando bombardeo un campamento donde hay una estructura que recluta menores de edad? ¿Qué es lo que va a pasar? Que a partir de ahora en todos los campamentos del ELN van a estar llenos de niños y lo que hacemos es que la primera línea de cada uno de estos estos van a ser escudos humanos. ahí es donde eso puso a todos los menores de nuestras regiones en escudos humanos es que se roben 70 mil millones de la internet y no cambiamos el escudo. No, 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 no. Yo entrevisté a esas madres porque esas niñas resultaron reclutadas en Cachicamo. Yo les pido que hablen uno por uno porque nadie entendió. Duraron cinco meses sin internet y tenían que caminar en Cachicamo a la Macarena y en ese camino la reclutaron. Se quedaron sin internet se quedaron sin inversión social. Eso es lo que expulsa a nuestros niños y niñas a reclutamiento forzado sin disculpar el hecho criminal atroz y vil que significa reclutar menores de edad en un conflicto. Juan Carlos José Daniel López sin el propósito de profundizar en este debate específico de varios que surgen acá pues yo veo la buena intención de prohibir los bombardeos de niños pero sí creo que es el ejemplo clásico de un incentivo perverso. Ahora María Rosario tocaba un tema que de golpe sería interesante o al menos yo me quiero sumar en un comentario y es el tema del servicio militar obligatorio que esto digamos si hay dos debates de fondo en el proyecto de ley de prórroga de orden público es el tema de las eventuales zonas como las queramos llamar en donde se negocien términos y condiciones de la administración para la búsqueda de la paz y el tema del servicio militar yo debo decir a mí la idea tú prestaste servicio militar a mí la idea Holman y ahora le contesto no me disgusto yo por ejemplo veo el modelo estadounidense o veo el modelo chileno en donde se supone que hay una obligación de prestar el servicio pero de manera efectiva los ejércitos no ejercen esa potestad sino dejan el servicio militar como voluntario y solamente en casos en casos límite en los cuales no hayan podido reclutar suficientes personas para el pie de fuerza ahí sí recurren al registro obligatorio pero yo sí creo que si bien esa figura es muy antigua la crea la constitución de 1886 una de las consecuencias naturales del acuerdo de paz no la implementación porque eso no queda en el acuerdo pero sí estar de algún modo en medio camino entre el posconflicto y el conflicto que todavía persiste si debiera ser pensar el término del servicio militar obligatorio vuelve y juega no a través de mantener la obligatoriedad no a través de la proscripción y pasarnos de un día a otro a la absoluta voluntariedad pero creo que en Estados Unidos y en Chile hay modelos mixtos modelos intermedios en donde el Estado mantiene la facultad de ejercerlo pero solamente lo ejerce cuando tiene condiciones límite de falta de reclutamiento que lo llevan a ya Daniel permítanme digamos describir esta experiencia yo presté servicio militar soy tercer contingente en 1989 y que cuál es la realidad el primer paño de realidad que yo tuve en Colombia como joven yo tendría unos 19 años cuando ingreso a prestar el servicio militar obligatorio era soldado o bachiller me encuentro con una gran cantidad de jóvenes bachilleres como yo pero solamente éramos alrededor de unos 20 o 30 que sabíamos teníamos la certeza que salíamos del batallón a una universidad el resto de la compañía que son 200 y pico de hombres estaban allí María del Rosario no por el amor a la patria no por el amor a una bandera estaban allí porque necesitaban una libreta militar para convertirse en mensajeros o en celadores o con eso que pretendemos ahora el país cambió el país cambió gustenos o no nos guste el país hizo un proceso de paz con algunos logros con algunas críticas pero el país se desarmó de cierta manera ¿no es cierto? Naciones Unidas ha configurado el término ya durante décadas creo que dos décadas de fuerzas militares para la paz de fuerzas militares y políticas de seguridad humana eso no es un invento de Gustavo Petro eso es un invento de Naciones Unidas donde ante los nuevos desafíos de la humanidad ¿cuáles son los nuevos desafíos de la humanidad? el cambio climático la deforestación se necesitan unas fuerzas militares por ejemplo querida María del Rosario que estén más pendientes de que no se acabe el Amazonas de que estén más pendientes de los parques naturales necesitamos unas fuerzas militares que estén controlando el tema de la humanidad y nadie ha dicho que no se entonces hay una nueva realidad yo para que vean en ese tema y si me distancio en ese tema de María del Rosario lo cual admiro mucho pero yo en el tema del servicio militar obligatorio creo que es uno de los temas que genera desigualdad en muchas partes ¿quiénes son los que prestan siempre los más pobres? pero tampoco estoy de acuerdo con el servicio social obligatorio porque también va a pasar lo mismo va a pasar lo mismo hay que generar un tema como lo está diciendo José Daniel que sea misto porque hay personas que pueden presentar ese servicio obligatorio dentro del colegio y lo están presentando en temas de alfabetización y hace parte de su periodo de formación lo que no podemos perder es que las personas pierdan un año ese servicio debe estar acompañado de un tema del SENA de formación debe estar acompañado no de un año y perdón porque yo sí considero que muchos pierden un año cuando se van porque no hace parte de su carrera o de su visión de vida pero lo hacían como usted señalaba por una libreta lo importante es que esto vaya acompañado de algo que ha señalado el presidente electo y es un proceso de educación integral que complementaría muy bien esta ley 4.18 estamos de acuerdo muy bien bueno señores les comunico que se nos acabó el tiempo se fue muy rápido gracias por haber estado aquí muy rápido aquí podríamos dudar pero ya me queda exactamente 30 segundos para que se acabe el programa así que gracias María no pues todo Luis Felipe no gracias Juanma Morris José Daniel López y a ustedes los espero mañana en Voces RCN 8 de la noche 29 minutos gracias 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 Gracias.